¿Estás pensando en perder peso? Si es así, quédate a ver este vídeo, porque vamos a hablar de 5 consejos, 5 claves para ayudarte a lograr tus objetivos. Bienvenidos a FisioLution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición en los centros FisioLution. ¿Cuántas veces has intentado o te has planteado perder peso? Lo primero que se nos viene a la cabeza es sufrimiento, es estrés, es contar calorías, pesar alimentos y desde luego que este no es el camino. Si has llegado hasta aquí, esto te interesa. Vamos con los 5 consejos. Lo primero, es muy importante que aumentes tu consumo de grasas saludables. ¿Por qué? Los alimentos grasos, algunos de ellos, contienen grasas como el omega 3, que te va a ayudar a desinflamarte, a deshincharte. Muchas veces no es tanto peso, en cuestión de grasa, sino cuestión de inflamación. Y este omega 3 te va a ayudar a reducir esa inflamación. Por otro lado, es tan sencillo como que te van a hacer sentirte más saciado. Una de las claves para que haya adherencia con el tratamiento y puedas lograr tu objetivo. 2. Aumentar el consumo de fibra soluble. La fibra está presente en nuestros alimentos. Tenemos dos tipos de fibra, fibra soluble y fibra insoluble. Es la fibra soluble en la que tenemos que poner el acento, porque va a ayudar a reducir la glucemia, es decir, los niveles de glucosa en sangre, y esto va a hacer que tengamos menos apetito, menos antojos, ya no solamente por el dulce, sino por los alimentos en general. 3. Comer proteína en el desayuno. Numerosos estudios han demostrado que tomar proteína en el desayuno nos ayuda a reducir el índice glucémico durante el resto del día. Por lo tanto, nos hará que tengamos menos hambre durante todo el día. 4. Motivación y confianza en ti mismo. Esto es un reto personal y eres tú el que tienes que lograr el objetivo. Pero es muy importante que no te sientas solo, que te sientas acompañado en este proceso. Y ahí va el quinto consejo. No te sientas solo. El acompañamiento con un profesional, especializado en la materia, es de vital importancia para apoyarte y motivarte en los momentos de máxima debilidad. Nadie nos enseña a alimentarnos. No nos enseña a tener una mente fuerte y poderosa. Y si a esto le unimos que la industria alimentaria nos pone por delante todo tipo de alimentos suculentos e insanos, tendremos como resultado fracaso tras fracaso a la hora de perder peso. Espero que todos estos consejos os hayan gustado y os invito, si realmente tenéis ganas de perder peso, si realmente queréis llevar a cabo este compromiso con vosotros mismos, podéis coger el enlace que está en la descripción de este vídeo y hacer que podamos pasar una consulta online y podamos llevar a cabo todos estos retos y todos estos objetivos que tenéis en mente. Si os ha gustado el vídeo, dad un like y suscribiros al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.